El balance es muy positivo, estamos muy contentos porque en los registros históricos el programa de verano deportivo tanto en enero y febrero batido todos los récords que teníamos hasta la fecha. 650 niños que participaron activamente de todas las actividades que tuvimos programadas. Muchos de los niños que participan de este programa también participan de las actividades que nosotros tenemos durante el año, entonces para ello nosotros no somos ajenos, el departamento de deporte cuenta con la confianza de los padres y apoderados del programa del verano deportivo y la muestra más fidedigna es que nos dejan a nuestra responsabilidad los niños durante todo el mes. Gracias por ver el video.